Buen día, decirles, le hemos sacado un poquito del protocolo, alcaldesa, importante, histórico, la llegada de estas vacunas y ya para que la población empiece a recibirla a partir del día de mañana. Celebro la llegada de las vacunas, denuncio públicamente al país la vulneración de mis derechos. No me querían dejar entrar al aeropuerto. Soy la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este es un hecho que transforma un hecho histórico porque soy la responsable de la vacunación como municipio, como centros de salud de primer y segundo nivel y tuve que entrarme atrás de un colectivo. Decían que no estaba en la lista del protocolo, lo mismo le pasó al responsable del sede. Denuncio este acto de discriminación, no me autorizan mis 500.000 vacunas, pero hacen un show político. Cuando el pueblo boliviano no tiene color político y debería estar celebrando la llegada de estas primeras vacunas. ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Cuántas nos corresponden al gobierno municipal? Nadie sabe. ¿Por qué no me dejaban entrar? Porque hacen un show político con candidatos del MAS. En vez de celebrar, en vez de estar contentos, vemos aquí una discriminación a una autoridad mujer. ¿Ningún ministro? No, se dice que ellos no son protocolo, que no estaba autorizada. Es un acto de absoluto cinismo. Lo denuncio y nunca he estado tan enojada. Vine a las cinco y media de la mañana. ¿Por qué definimos arquitectos? Porque no nos dejaron entrar, ni al CEDES, ni a nosotros. ¿Qué argumento arquitecto? No tenía ningún, que no estaba en el protocolo como lista, pero está su cerro de gente del control social, un montón de gente. ¿Candidato a la gobernación, Mario Tona? Vemos a Mario, a Diana, por favor. Y soy la autoridad hasta que el pueblo ha decidido otra cosa. Soy la autoridad en este momento. No me autorizan mis 500 mil vacunas, que las están listas para despachar. ¿Hacen este show? ¿Quiénes creen que vacunan? ¿Vacunamos el primer y segundo nivel? ¿El gobierno municipal? Entonces, estar exento de este auto, estar ausente, invitarme y no dejarme entrar, hablé con el presidente. Decide que en estos momentos está llegando el presidente, en minutos más ya están descargando las vacunas, está todo el protocolo llegando. Como usted puede ver, los vehículos están acomodándose para que lo que va a ser este acto oficial, a pesar de la molestia de la señora alcaldesa, en minutos más empieza este acto con la presencia del presidente, que va a ser la entrega a las autoridades departamentales. En este caso, el doctor Marcelo Hurtado estará recibiendo por parte de la gobernación estas vacunas aquí en el aeropuerto Área Internacional de Carga. Muchas gracias, Percy Suárez. Nosotros continuamos con mucha más información.